¡No, mi familia! ¡Cómo es! ¡Junior! ¡Junior! ¡Vuelve aquí! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Ehi! ¿Cuál es tu plan, Gru? ¡Estoy pensando en eso! ¡Oh! 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 ¡Heh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Te está divirtiendo! ¡Eh! Demasiado. ¡Makimako! 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 Porfa, Junior. Papi debe robar un tejón de la miel. ¡Oh! ¡Ok! Sé que aquí ponen la levia en las noches. Y si la memoria no me falla, tienen un switch oculto aquí en algún lado. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Le inyectoré esto. Cuando esté inconsciente, abrimos la jaula. El demonio peludo dormirá como bebé todo... ¡Ah! ¡Aroba ya! ¡Oh, ok! ¡Sigue dormir! ¡Aroba ya! ¡Me inyectoré sin cara! ¡Hey! ¡Hey! ¡Aroba ya! ¡Aroba ya! ¡Aroba ya! ¡Ay, no! ¡Arruiné el atraco! ¿Quién se atreve? ¡Intrusos! ¡Intrusos! ¡No! 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 ¡Aroba ya! ¡No! 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 ¡Rápido! ¡Tenemos que irnos! ¡Se metieron con la directora equivocada! ¡Aroba ya! ¡Cárgate! 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 ¡Habla! ¡Habla! ¡No se le van a acabar! ¡Ah! ¡Van a sentir la ira de Oval Slap! ¡Rema para Ponty! ¡No! ¡No veo! ¡No veo! ¡En la torre! ¡Vuelvan ladrones! ¡Quiero a mi Lenny! ¿Cómo salimos de aquí? ¡Síganme! ¡Rápido! 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 ¡El señor su rostro! ¡Módate, pueblo! ¡Alto!